Música ¡Ay! ¡Vamos al primero! Comenzará a visitar a la alegría, también, el saludo de la compañía del General Trabajo, tal vez muy orgullado, tal vez muy criticado, por el final de cuentas, la gruta directiva del Trabajo, ¿no sé? ¡No te ofrezco! 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 ¡Muchas gracias! Hay más de todos los amiguitos, gracias. Buenas horas. El señor Alberto y Farroquín. El señor Alicarte, Orchín. Hay la presentación oficial. Y luego vendrá la gallavilla, el espejo. El mejor de los gritos que fue teída. El mejor de los aplausos. La mejor de las sonrisas. Aunque a mí me gusta uno, creo que es lo más que pueda de este micro. Porque atrás de nuestro guerrero, de esta directiva, hay alguien que dijo, venganos, no creo en estos bolos y no voy a descansar. Hasta apoyarlos económicamente, con logística y con todo. Y por supuesto, él es Eddie Martínez Nacional. Con el recuerdo de la ciudad de Berlín. El recuerdo de la ciudad de Berlín. Trata de la ciudad de Berlín. Lo bien que se siente con tanto sentimiento encontrado Que para muchos no lo sabían Pero eso que hoy está pasando acá Pasó en el año 64 Cuando Cuidepa jugó un partido importante como hoy Y en el 64 Hoy me siento contento Me siento agradecido primero por Dios En segundo lugar Con toda la adición Que siempre ha creído en Cuidepa jugó Esto no podemos decir que es un logro de este marroquín Porque si le digo La seguimos a segunda Hoy Benditos de la vida es un partido sufrido Pero estamos en primera edición Y eso es lo que decís que para mí Every minute of an hour No话 do I No, 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 no. No, 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 no. Y digo Juan, cuando a uno le gusta y le hace hacer algo, yo creo que se empieza a sentir, se empieza a vivir y hoy esa alegría también la vino con el fútbol hasta con ustedes. ¡Qué bendición ver a mi Cuidapa reunida! ¡Qué bendición ver a cada uno de ustedes! ¡Y poder decirles Cuidapa sigue marcando historia! ¡Y le digo algo! ¡Seguimos en la vida! ¡Ya muy pronto les hago la invitación a que vamos a vivir en Centro de las Américas! Y aquí tendrán muchas cosas más que usted Usted como vecina, como vecina Vecino se va a sentir orgullosa Orgulloso de ser cuidapense Eso es lo que tratamos Y como siempre he dicho Al pueblo lo que el pueblo pide Al pueblo lo que el pueblo pide Que le gusta el fútbol Es un equipo en primera, en tercera, en segunda Pero sabemos, sabemos que los datos en primera división Se triplican O mucho más quizás de triplicar Pero sí creo Creo que juntos podemos sacar el equipo adelante Hoy le digo Hoy le digo a cada uno de ustedes Así como hoy Abarotamos acá al parque Así mismo que ya le digo Ayúdenme Para seguir en primera división Y demostrarte el cuidado para seguir siendo fuertes en el fútbol Tenemos cuantos futbolistas jugando en otra vida Y hoy Hoy por hoy Ascendimos a la primera división Así está el estadio Ayúdenos Ayúdenos Porque no crean que esto es fácil Cargar con una planilla de un equipo Y sin tener pa' tu sitio Entonces ahí Como buenos cuilapenses Pero hoy Ascendimos a la primera división Hay un niño Arriba cuilapa El niño que ven acá Es el que nos está representando Entre los primeros diez y gapas Y es ahí como autoridad le digo He creído Que el puilapa Tiene mucho talento Y vamos a seguir apoyando esos talentos Vamos a seguir creciendo En toda el área de la cor La verdad Puilapa merece esto y más Hoy Felicito a los padres Con el miedo conocemos a Tula Lo más fácil Deja ver conmigo Búsquenme en la municipalidad O en la calle donde me miren Como siempre he dicho A mí ábreme donde me miren Que ahí voy a estar para seguir Y eso Atrás de toda esta alegría Les digo algo Por lo cual Todos que vivimos Todos Cosamos con él Acá Por años Acá Acá Por años Por años De cuidado A cada uno De los presentes Tenemos Un minuto de silencio Porque hoy Porque hoy Está entendido Nuestro amigo Kino Panos Vamos a hacer ese minuto de silencio En memoria De aquel amigo Que ya no vamos a ver Sentado ahí en el hasta noche a noche Como seré un turista Como seré un turista Vamos aquí Y me dijo Y me dijo Mi alcalde Yo voy a ir a ver Ese partido Lastimosamente A él le dedicamos El equipo FC Cuilapa Y mi persona Este triunfo El día de hoy Que Dios me lo levantará Pero con el derecho Y ya que es A seguir la plaza Vamos a seguir celebrando Y por respeto A mi amigo Chino Mantener un límite De horario Y apagar el sonido Obviamente vamos a dejar la fiesta Pero tampoco la vamos a amanecer Como todos Este equipo Yo quiero que haga una bulla Todo aquel cuchillo Está contento Por empezar Hoy son las de primeras división Hoy son las de primeras división Y hoy son las de primeras división Arriba, 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 arriba. La Edestra es patada, la patada, la patada, la patada, la patada, la patada. La Edestra es patada, en el fin de semana no voy a cantar. ¡Mumidos las manos arriba! ¡Los balones! ¡Los balones! ¡Y por supuesto! ¡Los balones! ¡Los balones! ¡Los balones! ¡El balón! ¡Si, claro! ¡Eso! ¡Una! 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 Porque dice un dicho que nadie promete en su tierra, pero un patojo se llevó y dijo, que era marido, dijo, con multa tras multa, ¿y saben qué? Y se fue a estudiar y sacó su carnet. Cada partido en su momento nos fue callando la boca y hoy sigue. ¡Nos trajo hoy la primera! ¡Eres Prima Diego! ¡Gracias! 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 y dijimos que si no tuvimos el equipo a primera división yo me iba del equipo hoy alcalde tengo el equipo de primera división y no recuerdo cuando te lo dije si no ascendes el equipo no esperes a que te despida si no te vas y hoy yo creo que no lo dejamos ir esto es el fútbol para que sigas al frente quiero agradecer al alcalde porque si bien esto no hubiera sido posible a él muchas personas le decían que me sacara el equipo y al final confío en mi y tengo mucho que agradecerle un tiempo más como líder de este pueblo únicamente quiero agradecer a las personas que están en el proyecto los que iniciaron con el proyecto en tercera división y los que ahora están nuestra presi Carla nuestra 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 presidente se puede decir y que estaba directiva Kimberly Stephanie y dos personas que han estado siempre en el equipo agradecer a este fabuloso equipo que sin ellos obviamente no podemos ganar lo que hemos ganado hasta el momento el cuerpo técnico que hemos estado ahí pocos tres personas nada más pero que nos hemos apoyado y hemos luchado para que este ascenso haya llegado a Huilapa pero más que todo quiero agradecer a la gente de Huilapa nunca dejó de creer y a los que no creyeron somos de primera división son antes preparen los instrumentos porque a ver le decís a nuestro buen amigo con la gente que nunca dejó de confiar siempre estuvo con nosotros y nosotros queremos agradecerle con muchos aplausos a ustedes y a la directiva que nunca nunca nos dejó el alcalde estuvo siempre ahí si no fuera por el alcalde créanme que este equipo hace mucho no estuviera donde está porque se necesita mucho dinero y él ha sabido sobregar las cosas y solo una pequeña cosa solo una pequeña cosa que creo que todos los verdaderos pichines se van a recordar de esto que entienden barcelona que ahí vamos que siempre barcelona que ahí vamos que siempre barcelona que ahí vamos ¡Nos vemos en paz! 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 ¡Es diferente! ¡En todas las canchas está presente! ¡Arriba, espirapa! ¡Arriba, espirapa! ¡Arriba, espirapa, espirapa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, espirapa! ¡Arriba, espirapa! ¡Arriba, espirapa! Y ahí va Chris Valdemus ahora Y hoy también Lina fue su regalo de cumpleaños el ascenso a primera división Está Miguel y suelta la pista Y en el viernes de semana, todos alcanzábamos ahí Estamos todos preparados de bombo y entramos para salir Al equipo que quiere más aguante, no llego dentro del corazón Cantando, 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 cantando el alma En el pavión Borracho, yo voy cantando Con mis amigos, pues me despegamos un poco más Loco, soy con mi trago Si cuando vayas, por dónde vas Tiene la vuelta que te voy a dar Y ahí va la vuelta, la vuelta, la vuelta Porque el fin de semana, todos alcanzábamos ahí Por qué no llego dentro del corazón ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! La caravana de la victoria El 25 Festejamos Primero Dios Y la buena voluntad Y apoyo de cada uno de ustedes Ahí le doy el chivo Somos de primera Somos de primera Somos de Volumen DJ Somos de primera Somos de primera Somos de primera